Buenas tardes, estimados participantes, el gusto de saludarnos y de reencontrarnos como siempre, este fin de semana, un poquito tristes ayer con la derrota de Táchira, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando cada uno de nosotros. Bueno, vamos a empezar a, o ya en esta unidad, han visto un poco de teoría, un poco de, el tema de flexiones en vigas, ¿Sí? Ya en la unidad uno vimos los esfuerzos por tracción, por compresión, por torsión, también vimos, ahora nos corresponde el turno de los esfuerzos por flexión, ¿No? Cuando iniciamos el curso, yo les comentaba que en mecánica uno, en estática, como ustedes lo quieran llamar, estudiábamos, calculábamos las reacciones, igualando a cero, con la ley de la inercia de Newton, pero no estudiábamos las consecuencias de esas cargas, ¿Verdad? Aquí sí, aquí sí estudiamos, vamos a estudiar que las vigas se nos deforman, es decir, la viga se nos flexiona, la viga podría hacernos esto como así, habría flexión, eh, la deformación que sufre la viga al flexionarse, los esfuerzos normales y cortantes, y vamos a ampliar nuestro nivel de estudio, fíjense, a simple vista, cuando veíamos en mecánica uno, nos mandaban a limpiar la viga, ¿Verdad? Nos colocaban un conjunto de reacciones, un conjunto de poleas, cosas ahí como para poner más, para adornar el problema, pues, para no polemizar en en que si ponerlo más difícil, más fácil, sino para adornar el problema, fíjense que aquí nos dan es una carguita simplemente apoyada, eh, una carguita distribuida y una carga puntual y ya, ¿No? Porque nuestro estudio ahorita se basa en otro tipo de cosas. En ese entonces quizás nos enseñaban a limpiar la viga, ahora hay que estudiar todo esto que les estoy mencionando. Bueno, el problema en ese orden de ideas, como ya se los dije, el problema nos da una viga simplemente apoyada, con una carga distribuida triangular de veinte kilonewton por metro, una carga puntual, una constante, de que no sé el valor, me dicen que es la carga P, yo recuerdo cuando yo era estudiante y le decía al profesor, ¿Cuál es el capricho de no darnos el valor y alargar tanto los problemas? Pero si tiene utilidad en la vida real, vamos a suponer, a mí me piden diseñar una estructura y me dicen que como el problema aquí, que calcular el valor de P para que el esfuerzo normal máximo a compresión sea cinco coma sesentios gigapascales, o sea, si en la estructura me la limitan, dicen que son los que puede aguantar y vamos a suponer acá, yo necesito, yo necesito colocar acá una carga, algún artefacto, yo tengo que saber cuánto es lo máximo que yo puedo colocar, ¿Verdad? Entonces más o menos por ahí. Y aquí adicionalmente a lo visto en mecánica uno, también vamos a entender, vamos a ver el perfil de la viga, ¿Sí? Por lo que le estoy diciendo, aquí nos interesa qué tanto se deforma el perfil, los esfuerzos que están sometidos, y bueno. Ok. Bueno, de inicio vamos a hacer algo de lo de mecánica uno, tenemos que tratar de cerrar la viga, hacer el diagrama fuerza cortante, momento flector. Vamos a empezar, vamos a empezar por calcular la fuerza triangular, ¿Sí? La fuerza triangular sería base por altura entre dos, la base que mide tres, la altura veinte y entre dos, veinte por tres, entre dos, ¿Qué nos da? Treinta kilonewton, es la fuerza triangular, ¿Verdad? Ahora, ¿Qué procede? Ya tengo la fuerza triangular, vamos a tratar de calcular las reacciones en los apoyos, sin importar que no tengo P, todas estas valores van a quedar en función de P. Entonces, ah bueno, ubicamos acá el centroide de la carga distribuida a un tercio del ángulo recto y a dos tercios de este punto. Entonces, si es a dos tercios, sería, sería dos, ¿Verdad? Porque sería dos por tres, dos por tres, seis, entre tres, dos, sería a dos de acá y a uno de acá del ángulo recto, ya que la medida es tres, ¿Ok? Ajá, entonces, vamos a empezar, vamos a empezar por hacer sumatoria de momentos en el punto A. Sumatoria de momentos en el punto A. ¿Qué me consigo, qué me consigo de primero? Me consigo la carga distribuida, ¿No? La carga distribuida, si no voy a hacer momento, y la extendemos acá, colocaría aquí mis cuatro dedos en esta dirección, ¿Sí? Bueno, colocamos acá las reacciones A y E, y lo que les estoy explicando, harían los momentos de esta fuerza y mis dedos se curvarían en esta dirección, ¿Verdad? Mis cuatro dedos y mi pulgar entrando a la pizarra, si hago momento de esta fuerza, quiere decir que el primer momento, el momento de la carga distribuida es negativo. Ajá, entonces sería cuatro, porque de aquí a aquí hay dos, más dos cuatro, por treinta, sería el primer momento, ¿Verdad? El segundo momento, igual, mis cuatro dedos irían en esta posición, bajo la fuerza para acá, y se me curvan, se me curvan en este sentido, ¿Sí? Los cuatro dedos, y mi pulgar entrando hacia la pizarra, por tanto, también sería negativo, bueno, yo creo que ya eso lo dominan ustedes, cómo calcular el momento, y la distancia sería cinco y dos, siete por P, me faltaría este, ¿Verdad? Entonces, acá, alargo en esta dirección, mis cuatro dedos en este sentido, y los curvo en esta dirección, o sea, que aquí sería saliendo el pulgar, ¿Verdad? Acá, saliendo el pulgar de la pizarra, o de la pantalla, por ende, este es positivo, once, ¿Verdad? Serían dos, cinco, siete, y cuatro, once, e igual a cero, ajá, ok. Acá despejamos el valor de e, y nos da que e es igual a siete p entre once, más ciento veinte entre once, despejan a e, y me va a quedar en función de p, bueno, cuestiones matemáticas, no creo que haya problemas con eso. Ahora, ¿Qué me compete? Sumatoria de fuerzas en y, ¿No? Para calcular, ya tengo el valor de e, para calcular también, el valor de a. Entonces, sería a positivo, la fuerza de treinta kilonewton, negativa, la carga p negativa, y e positivo, pero e vale siete p entre once, más ciento veinte, entre once, despejamos de acá, el valor de a. Entonces, a vale cuatro p entre once, más doscientos diez, entre once. Ya tenemos los valores de a, de e, y a. Y tengo que proceder a empezar a realizar mi diagrama de fuerza cortante, ¿Verdad? En primer lugar, ¿Qué tengo? Una fuerza que sube en el punto a, y esa fuerza que sube vale cuatro p entre once, más doscientos diez, entre, entre once. Que aquí está, cuatro p entre once, más doscientos diez, once. En este primer tramo, no tengo ninguna otra carga, significa que mi fuerza sería constante. ¿Cómo lo completamos acá, verdad? Luego aquí, en el tramo BC, si vienen las complicaciones, ¿No? ¿Por qué vienen las complicaciones? Esto es una carga cuadrática, ¿No? Una carga triangular, ¿No? Entonces, debo encontrar la ecuación de la fuerza cortante para poder dibujar la gráfica en este sector, ¿Verdad? Ok, tramo, ajá, en el tramo BC, primero vamos a recordar algo, ¿No? Para yo calcular la ecuación de la fuerza cortante es el integral, bueno, tres hasta cero, porque es de cero hasta tres, la medida, ¿No? Ok, aunque aquí los límites por el momento no me interesa tanto, lo que quiero es la ecuación de la red, de la fuerza cortante, ¿No? Entonces dice que es el integral de menos omega de X de X, omega de X, ¿Quién es? La la función de la carga distribuida, ¿No? Omega en función de X, no omega decir que son los veinte, ¿No? Porque veinte si fuera una carga rectangular donde donde en toda la longitud vale veinte, ¿No? Pero aquí no sucede eso, aquí en este punto no vale veinte, en este tampoco, bueno, en la mitad valdría diez, ¿No? Pero aquí vale veinte, entonces debemos encontrar la ecuación de omega de X, ¿Sí? De X más la fuerza cortante a B, o mejor dicho, la fuerza cortante del tramo anterior, ¿Ok? ¿Qué propongo para hallar la ecuación de la, del omega? Vamos a graficar esto en un sistema de coordenadas, ¿No? Aquí estaría mi función, yo sé que en el punto, comprendamos que a partir de aquí es el punto cero, ¿Sí? Entonces, en el punto cero, la longitud, la longitud vale, vale cero, y la carga distribuida también vale cero, es decir, aquí, tanto, la, tanto la longitud como la carga distribuida valen cero, o sea, cuando es cero, omega vale cero, si me muevo, cuando vale tres, omega vale veinte, cuando L vale tres, o X vale tres, omega vale veinte, entonces, ¿Qué hacemos? Tenemos esta gráfica, y tenemos dos, esta recta, y tenemos dos puntos conocidos, ¿Verdad? El punto cero, cero, y el punto tres veinte. ¿Quién se acuerda de matemática uno para calcular la ecuación de la recta, ¿Sí? Tenemos que entonces calcular primero la pendiente de la recta, ajá, recordemos que la pendiente es Y2, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿Quién sería Y2? Y2 vale veinte, y X1, y Y1 vale cero, X2, ¿Cuánto es? Tres, y X1, ¿Cuánto vale? Cero, ¿Verdad? Calculamos la pendiente entre esos dos puntos, bueno, matemática uno, eso es que es tan importante las matemáticas, caso que somos ingenieros, ¿No? Ok, ajá, y una vez que tengo la pendiente, ¿Qué se hacía para calcular la ecuación de la recta? Voy a utilizar la ecuación punto pendiente, ¿Verdad? La ecuación punto pendiente me dice que Y menos Y1 es igual a M por X menos X1, ¿Verdad? Ajá, solo que aquí en vez de Y sería omega, ¿No? Omega 2 menos omega de X, omega de X menos omega 1, aquí lo podemos sustituir, entonces sería omega de X menos omega de 1, omega de 1 ¿Cuánto es? Cero igual a la pendiente menos, ajá, por X menos X1 menos cero, sustituimos acá, y X menos cero X, omega de X menos cero, cero, omega de X, y esta sería mi ecuación de omega de X, lo que debe ir acá en la integral, sustituimos entonces, en lugar de colocar omega de X, colocamos 20, 20 tercios de X, X, 20 tercios de X, de X, más la fuerza cortante del tramo anterior, ¿Cuánto es la fuerza cortante del tramo anterior? Es 4P entre 11, 210 entre 11, porque se mantiene constante todo el trayecto, estamos aquí tanto al inicio como al final de ese tramo, vale 4P entre 11 más 210 entre 11, ¿Sí? Sería cuestión acá de integrar y de resolver eso, ¿Verdad? Si yo resuelvo eso, sin sustituir acá los límites aún, sería menos 20 X cuadrado entre 6, ¿Sí? 4P11, bueno, no lo voy a enseñar aquí a integrar. Sustituimos el valor de 3, el de cero, ¿No? Porque al sustituirlo cero, pues, me daría esto mismo, o sea, me daría el inicio acá. Sustituimos, y nos da que la fuerza cortante del punto 3 es menos 30 más 4P entre 11, 210 entre 11, ese sería el valor que iría acá, ¿Verdad? Ajá, ahora, vamos a estar claros en algo, ¿No? Acá la primera parte era una función constante, ¿Sí? P de X en este segundo tramo que es una función cuadrática, ¿No? Y que me está indicando este menos, que es una parábola que abre hacia abajo, y que corta, y que corta en 4P11, 210 entre 11, este es el corte con Y, por eso es tan importante manejar, dominar matemática 1 y matemática 2, ¿No? Entonces, cortaría acá, ¿Verdad? Este es el punto 4P11, 210 entre 11, que es mi corte, y la parábola haría algo como esto, cortaría acá, bajaría, 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 al llegar acá, no estoy total, al llegar acá, ¿Ok? Eso es lo que pretendemos hacer, ¿No? Acá lo hice, ¿Sí? Llegaría acá, bajamos, y corta. Ok, entonces, esto lo puedo reducir, ¿No? Ok, menos 30, lo puedo sumar en cruz con 210, 11, o sea que B3 nos daría 4P11 entre 120 sobre 11, bueno, ¿Qué hice aquí? Pues, multipliqué en cruz, menos 30 por 11, menos 330, más 210, bueno, no creo que me diste explicar tanto. Ok, entonces, ese punto sería ahora 4P11 menos 120 entre 11. Ok, digamos que ese es el único tramo difícil que tiene la viga, porque aquí, bueno, acá en este tramo, ¿Qué sucede? Acá no tengo, acá y aquí, acá no tengo otra fuerza que interactúe, por lo tanto, desde este punto hasta este punto, va a permanecer constante la fuerza cortante, y eso es lo que hago, porque aquí una recta, y ella permanece constante. Ajá, analicemos ahora el tramo de E, ¿No? Para empezar, fíjese que al llegar aquí, tengo esta carga P, o sea que a este valor, que tengo acá, que es este mismo, yo tendría que restarle P, acá bajaría un poco la fuerza. Ok, BX, 4P, menos 120 entre 11, menos P, lo que le estoy diciendo, tendría que restarle P, al restarle me da, menos 7P entre 11, menos 120 entre 11, entonces aquí, bajaría P, bajaría menos P, y este sería el valor, menos 7P entre 11, menos 120 entre 11. Como lo coloco acá, menos 7P entre 11, menos 120 entre 11, y llegaríamos acá. Acá permanece constante, porque de aquí, en el medio de ellos dos, no consigo otra fuerza, permanece constante, y fíjense que aquí, en este punto, también sería menos 7P entre 11, menos 120 entre 11, que es el mismo valor de E, pero con signo contrario, porque E es 7P entre 11, 120 entre 11, o sea, quiere decir que la viga me cierra aquí, completica. Si, si a esto que, si esto que tengo aquí, le sumo el valor de E, me da cero completamente, entonces, ya cerré mi diagrama de fuerza cortante, un problema menos, ahora nos falta el de momento flector, ¿no? Ok. Ya, continuamos, ya la fuerza cortante es cosa del pasado. Ahora, para el momento, también tenemos que analizar tramo a tramo, tramo a B. El momento va a depender de la fuerza cortante. El momento es el integral de menos la fuerza cortante, más el momento anterior. En este caso, como es el primer tramo, sería el momento inicial, pero acá en esta viga, el momento inicial es cero. ¿Por qué? Porque no tengo un momento acá externo, o algo que me indique, ¿no? Ni tampoco hay ningún, ni tampoco hay ningún empotramiento, ni nada, ¿no? Entonces, el momento acá avanca de cero. No tengo ningún momento externo. Entonces, este momento sería cero. Entonces, sustituyo. Momento en X, el integral de menos B de X, de ese tramo. ¿Cuál era B de X en el tramo a B? Que es 4P11, 210 entre 11. Entonces, eso es lo que hago. Integro la fuerza cortante. Integramos, nos da este valor, nos da con X, y nos da con X. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos quedó? Una línea recta, ¿no? Tienen que tener claro los modelos matemáticos. X, una línea recta, X al cuadrado, una función cuadrática, XQ, una función polinomial, y así por el estilo, ¿no? Entonces, esto es una línea recta que abre hacia abajo. Sería acá, sí, acá, ¿verdad? Ok, calculamos el momento en 2, porque en 2 la distancia de aquí a aquí es 2. Sustituimos el valor de 2 en ellas, y nos da 8, 8 menos 8P11, 210 por 2, 420 entre 11, la colocamos acá, y ese sería nuestro valor en este punto, ¿verdad? Menos 8P entre 11, menos 420 entre 11. Ok. Ajá, ya analizamos el primer tramo. Vamos con el segundo tramo, que es el más delicado, el resto de la viga es sencilla, el dilema está en ese segundo tramo. Aquí tengo una función cuadrática para la fuerza cortante, al integrar debe darme una función cúbica, ¿no? Pero vamos a hacerlo, tramo BC, lo mismo, el momento sería, menos el integral de la fuerza cortante de BC, más el momento AB, que es el momento anterior, el tramo anterior, el momento de AB sería este, 8P entre 11, menos 420 entre 11, ¿bien? Ajá, colocamos B de X para integrar, ¿cuánto es? 20, ajá, menos 20X cuadrado sexto, más 4P entre 11, 210 entre 11, esa era nuestra ecuación, vamos a retroceder aquí para, para ver si la vemos, o si no nos acordamos, ajá, acá está, ¿ve? Acá está cuando la calculamos, B de X, menos 20X cubos, estos, 4P entre 11, 210 entre 11, esa era, la ecuación, esa era la ecuación de, la fuerza cortante, ¿no? Lo malo de que, toca ir para adelante, y para atrás, ¿no? Ok. Ajá, entonces acá está, menos 20X cuadrado, sexto, más 4P entre 11, 210 entre 11, esa es la ecuación de BX, en ese tramo, diferencial de X, ok, más, el momento anterior, el momento anterior es, menos 8P, entre 11, menos 420, entre 11, ¿sí? Y bueno, integramos igualmente, X cubo, 18, X, X, menos 8P entre 11, y 420 entre 11, los bajamos, y obtenemos esta ecuación, ok, acá podríamos calcular el momento, para 3, porque, en este tramo, es hasta 3, ¿no? Calculamos el momento, hasta 3, sustituimos, donde está X, colocamos 3, simplificamos, y nos da que el momento, cuando vale 3, es, menos 20P entre 11, menos 720, menos 720, entre 11, y eso, tendríamos, eso es, ajá, esto es una función polinomial, podría ser, bueno, aquí, ver la trayectoria de la curva, se complica un poco, aunque eso no, no nos interesa tampoco mucho, ¿no? Porque podría, podría ser una función polinomial de esta manera, podría ser así, ¿sí? pero creo que, para lo que estamos estudiando, es intrascendente, intrascendente, la trayectoria de la curva, yo la asumí así, ¿sí? Si me la colocan así, no, creo que no va a afectar mucho, ¿sí? Ok, ajá, vamos ahora, con este tramo, en este tramo, tampoco hay problema, es una función constante, igual que la del primer tramo, pasaría a ser lineal, vamos a hacer el estudio, tramo CD, momento en X, menos el integral de la fuerza constante, más, el momento anterior, que sería, menos 20P entre 11, menos 720 entre 11, ok, sustituimos, para este tramo, la fuerza cortante, es 4P entre 11, menos 120 entre 11, es la de aquí, antes de que me pregunte, profesor, pero usted en el tramo anterior, ¿por qué si sustituyó X, y aquí si sustituye directo, lo de la gráfica, sucede que aquí, en este tramo, la fuerza, la fuerza cortante, es constante, ¿verdad? Fíjense, 4P entre 11, menos 120 entre 11, vale aquí, vale aquí, vale aquí, vale acá, en cambio acá, en este, en el tramo anterior, no era constante, ¿verdad? Aquí tiene un valor, aquí tiene otro, aquí tiene otro, aquí tiene otro, por eso sustituí, esa ecuación completa, puede ser, puede ser, no alguna duda, entonces eso es lo que hago, esta es la fuerza cortante, diferencial de X, más el momento anterior, el momento anterior, menos 20P entre 11, menos 100, 720 entre 11, integramos, sustituimos para 2, y nos da cuánto, menos 28P entre 11, menos 480 entre 11, ¿no? Ojo, voy a hacer una aclaratoria aquí también, bueno, aquí sería el valor, ok, este valor es, menos 28P entre 11, y este, menos 480 entre 11, ¿cuánto era el valor anterior? es mayor, menos 20P, menos 720 entre 11, ajá, obvio, obvio que menos 480 entre 11, es mayor que menos 720 entre 11, pero yo no estoy seguro, que menos 20P entre 11, sea mayor, o menos, o sea, lo que les quiero dar a entender, es que yo no estoy seguro, si este valor, que está acá, es mayor, a este valor, que está acá, no lo sé, porque yo no sé, cuánto es el valor de P, ¿entiendes? Y eso va a depender acá del producto, yo lo asumí como que este es menor, y bajé, ¿no? Si fuera mayor, pues él sube, y luego la viga cierra, aquí pues bajó, y va a cerrar acá, vamos a asumirlo así, de todas formas, en la parte final del ejercicio, nos daremos cuenta de eso, cuando estemos ya, calculando el valor de P, hay que tomar en cuenta los dos, las dos expresiones, más adelante les voy a hablar de eso, por ahora, concentrémonos acá, asumámoslo que él es menor, y que sigo aquí, analizamos el último tramo, de la misma manera, tramo de E, calcula, la misma ecuación, ahora el momento anterior, es el momento CD, integramos, lo mismo, ya aquí es repetitivo, tenemos la ecuación, y acá, al resolver todo eso, sustituimos acá, el valor de cuatro, recuerden que aquí, aquí, hay cuatro, entonces sería siete por cuatro, veintiocho, veintiocho P entre once, menos veintiocho P entre once, da cero, ciento veinte por cuatro, cuatrocientos ochenta, cuatrocientos ochenta, menos, menos cuatrocientos ochenta, es cero, ya estamos felices, porque nos cerró la viga, ¿verdad? vamos bien, ok, aquí cierra, en caso de que hubiese sido mayor, pues él sigue hasta arriba, y cierra completo acá, eso no, no va a cambiar en nada, pero sí, tenemos que dejar ahí, como la interrogante, ¿no? Bueno, ya cumplimos, con la parte inicial, del problema, la parte inicial, era eso, era cerrar, era calcular, el diagrama de fuerza cortante, y momento flector, porque lo vamos a necesitar, aquí está mi diagrama, ahora, tengo que explicarles lo nuevo, lo de mecánica de materiales, ¿sí? Ya les hablé al inicio del ejercicio, que aquí hablamos de, deformación de la viga, en cuanto a deflexión, miren, esta es la deflexión, se expande hacia abajo, como también hay casos, en que se puede pandear arriba, ¿sí? No, no crean que todo el tiempo, hacia abajo, pueden ser que, haya más fuerzas aquí, que hagan que la viga se deflecte, se deflecte hacia arriba, sí, creo que, según no me acuerdo, que hubo un problema ahí, una vez, hay que investigar más en el tema, ¿no? Un caso, con todas las piscinas ahí, de los clavados del parque metropolitano, que, creo que se deflectó, el concreto hacia arriba, ¿no? Algo así es, ¿no? Algo de alusiones, como para tratar de entender esto, ¿no? Entonces, tenemos los casos, Cuando deflecta hacia abajo, ajá, este es el perfil de la, supongamos que este es el perfil, ¿no? Este que está acá, es el centroide, el eje neutro, en el eje neutro, los esfuerzos, son cero, ¿no? Y vean de que van aumentando, ¿no? Paulatinamente, conforme me voy moviendo, en el eje Y, ¿no? Van aumentando, conforme me voy moviendo, en el eje Y, aquí el esfuerzo es nulo, aquí aumenta, 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 y también si voy bajando, aumenta, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los esfuerzos son máximos, en ambos extremos, tanto en la parte de arriba, como en la parte de abajo, Pero ahora, hay que definir algo, ¿no? Ajá, cuando sucede esto, ¿sí? Y mi diagrama de momento, hacia abajo, quiere decir que, él va a ser positivo, aunque el momento sea negativo, qué curioso, ¿no? Si va hacia abajo, entendemos, debe ser porque, lleva el mismo sentido, de la deformación, él es positivo, ¿no? Si él es positivo, ¿eso qué quiere decir? Que en la parte de arriba, los esfuerzos son la compresión, ¿sí? Y en la parte de abajo, del eje neutro, los esfuerzos son atracción, ¿sí? Y bueno, acá, yo como que, es difícil de interpretar, pero mire, fíjense que aquí, bueno, aquí se comprime, y arriba, abajo, se estira, ¿no? Teniendo en cuenta que por acá, sea el eje neutro, ¿no? Ahora, resulta ser de que mi, mi diagrama de momento dio hacia arriba, es negativo, y si es negativo, ¿qué sucede? En la parte de arriba, del perfil, es atracción, y en la parte de arriba, de abajo, es a compresión, ¿sí? Esto es muy importante, para tratar de, dar forma, al ejercicio, ¿sí? Les recuerdo, no voy a retro, ok, no voy a retroceder la lámina, ¿no? Pero, ¿qué nos decía, al inicio del problema? Nos decía que, calcular, que calcularanos el valor de P, para que el esfuerzo máximo, a compresión, sea 5,62, ¿no? Ok, en nuestro caso, veamos un momento, el diagrama nos dio, el diagrama de momento flector, nos dio hacia abajo, o sea, que nos dio positivo, tenemos, este primer caso, ojo, ¿no? Hay también, hay también situaciones, por ejemplo, bueno, de aquí para acá, me dio debajo, debajo del eje X, y a partir de aquí, el momento me dio, en la parte, en la parte de arriba, ahí suceden las dos situaciones, ¿no? En, mientras esté abajo, es el primer caso, y mientras esté arriba, es el segundo caso, entonces, tienen que tener, tienen que tener cuidado, ajá, en nuestro, en nuestro ejercicio, todo el momento, dio hacia abajo, ¿eso qué quiere decir? Que, en todo el ejercicio, es positivo, y en todo el ejercicio, los esfuerzos, los esfuerzos, que están, por abajo, del eje neutro, debajo del centroide, son, a tracción, ¿sí? Y los esfuerzos, que están, por arriba del eje neutro, son, a compresión, o sea, que en el perfil de nosotros, nos están mandando a calcular, el esfuerzo, máximo a compresión, el esfuerzo máximo, ya lo hablé, en la periferia, en el extremo, me están mandando a calcular, el esfuerzo, en el extremo de arriba, ¿está claro? ¿Sí? Si yo les hubiese dicho, en el ejercicio, por ejemplo, calcular, el esfuerzo máximo, a tracción, entonces, les estuviera mandando a calcular, el esfuerzo máximo, en la parte inferior, ¿verdad? Dice que, tracción, es en la de abajo, ¿sí? Entonces, les estaría mandando a calcular, el esfuerzo, o el momento, en la parte de abajo, ¿sí? Ok, ojo, no siempre, no siempre, yo les puedo decir, el esfuerzo máximo, compresión, o el esfuerzo máximo, a tracción, yo les puedo decir, por ejemplo, calcule, el esfuerzo, qué sé yo, a 10 centímetros, del eje neutro, el eje neutro, acá, entonces, a 10 centímetros, calcula, por ejemplo, el esfuerzo de aquí, ¿sí? Eso depende, de lo que diga el enunciado, lo que sí tienen que tener en cuenta, es los signos, ¿no? Si es este caso, abajo compresión, perdón, arriba compresión, ¿sí? Abajo tracción, ok. Bueno, ya les di un preámbulo, de lo que, tenemos que hablar, entonces, ahora tengo que, ocuparme, de este señor, del perfil, ¿no? Les hablé algo, de eje neutro, eso de eje neutro, ¿qué es? El centroide, ¿verdad? Disculpe que, moleste tanto al profesor, o a la profesora, que les dio mecánica 1, pero, es que, es la base, entonces, ¿qué vimos en mecánica 1? Centroide, no, no estoy molestando, estoy haciendo alusión, centroide, ¿sí? Aquí tenemos que saber bien, la teoría, lo de centroide, ¿no? Entonces, tenemos que calcular, el centroide, y centroidal, de esta figura, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? Primero, esta figura, por sí, se tiene que dividir, en tres figuras, porque no es una figura, tabulada, para centroides, ¿no? Entonces, se me ocurre, que aquí abajo, un rectángulo, en el medio, otro rectángulo, y aquí arriba, el tercer rectángulo, vamos a calcular, el centroide primero, de cada figura, ¿sí? Ajá, ahí se los dividí, ¿sí? Figura 1, figura 2, y figura 3, ajá, para la primera figura, dice que de aquí a aquí, ni de 6, su centroide sería 3, ¿verdad? Ajá, la segunda figura es, desde acá, acá, ok, eso mide 24, pero no puedo decir que el centroide es 12, ¿no? Porque él no está en todo el, en todo el eje horizontal, entonces, a esos, ok, entonces, ¿qué haríamos? Tendría que sumarle, ¿verdad? Ok, tendría que serían, estos seis iniciales, ¿sí? Ajá, más la mitad de 48, ¿verdad? Que es la distancia que hay desde acá, hasta acá, entonces, la mitad de 48, ¿cuánto es? 24, y 24 más 6, 30, 30 sería el centroide de la figura 2, y el de la figura 3, que lo estoy aquí ya proyectando, sería, de acá, hasta acá está su inicio, ¿cuánto hay? 30, 54, ¿verdad? 54, y la mitad de él, ¿cuánto es? Y de aquí a aquí mide 6, serían 3, 54 más 3, 57, ok, esos son los tres centroides, ahora sí puedo calcular, el centroide de toda la figura, el centroide, ¿a quién es igual? Ajá, en la parte, primero, empecemos con esta figura, la primera, ¿qué tiene esa figura? Es un rectángulo, ¿verdad? Ok, la primera figura, la de abajo, es un rectángulo, de base 48, y la altura es 6, eso es lo que digo, 48 por 6, es el área por su centroide, el centroide, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Ajá, la segunda figura, ok, su espesor mide 8, y su altura, ¿cuánto mide? 48, entonces, 8 por 48, por su centroide, su centroide, ¿cuánto vale? 30, más, la tercera figura, ajá, su base mide 24, 12 y 12, la altura 6, y su centroide 57, ¿verdad? Acá está, o sea, en pocas palabras, en la parte de arriba, es, es Y, es Y, es centroidal por el área, dividido entre el área total, el área de la primera figura es, 24, más 24, 48, por 6, más, 8, por 48, que es esta área, más, 24, por 6, que es la tercera área, calculamos el centroide, nos da 25.23, ok, ajá, ya tenemos el centroide, ahora, hay otra herramienta que necesitamos, que es, la inercia, ¿no? Para la inercia, debo dividir también la figura, en 3, y recordar que la inercia de un rectángulo, ¿cómo es? A ver, ¿quién se acuerda de hace dos semestres? La inercia de un rectángulo es, base por altura al cubo, entre 12, ¿no? Entonces, empiezo con la primera figura, la base es 48, la altura 6, 48 por 6 al cubo, entre 12, pero hay un problema en ella, que su centroide, no coincide con, el eje neutro, el eje neutro es 25,23, 25,23, debe estar por acá, entonces, debo aplicar, el teorema de ejes paralelos, o teorema de Steiner, ¿qué me dice el teorema de Steiner? Que es, el área, por la distancia al cuadrado, ¿qué distancia? La distancia, que hay desde, el eje neutro, hasta el centroide, de cada una de las figuras, entonces, si 25,23, es acá, la distancia entre ellos, sería 25,23, menos 3, ¿verdad? Es lo que coloco acá, esta sería la distancia, elevada al cuadrado, esto es para la primera figura, así con cada una, la segunda, también, base por altura al cubo, entre 12, base 8, altura, altura 48, 8 por 48 al cubo, entre 12, tampoco coincide su centroide, ¿verdad? El centroide de él es 30, y el eje neutro es 25,23, entonces, sería 30, menos, el mismo teorema de Steiner, el área, por 30, menos 25,23, y de la misma forma, la tercera figura, base 24, 12 más 12, 24, altura 6, entre 12, más, 24, por 6, que es su área, y la distancia, 57, menos, el eje neutro, 25, por 23 elevado al cuadrado, calculamos estos términos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis términos, y nos da que la inercia es, este valor, ¿verdad? 371,426,84 milímetros a la cuarta, ok, digamos, hasta aquí, que ya tengo las herramientas, las herramientas, las herramientas que son, sí, pero, ya, o sea, ya tengo el eje neutro, ya tengo el eje neutro, y tengo la inercia, ahora viene el punto fuerte, del problema, mejor dicho, el análisis, aunque ya les he ido explicando, ya les dije que en nuestro caso, el momento es positivo, y que entonces, en la parte de abajo es, tracción, sí, aquí, aquí se los deslose, ¿no? El primero, recordemos que el eje neutro es 25,23, aquí lo coloqué, ¿no? Tiene que ser acá, porque si acá, si acá es 30, 25,23, es acá, entonces, debajo del eje neutro es tracción, y por arriba del eje neutro, compresión, estamos, aquí se los resalté, compresión, tracción, ya que el momento es positivo, y ¿por qué es positivo el momento? Porque mi diagrama, mi diagrama, momento flector, me dio hacia abajo, por ejemplo, que lo repita hasta el cansancio, por eso fue importante en este problema, ok, para yo calcular el esfuerzo normal, en una vida, yo tengo que decir, que es el momento, por C, entre la inercia, ya les voy a explicar qué es C, C es la distancia, desde donde, desde donde yo voy a calcular, el esfuerzo, hasta el eje neutro, en el caso nuestro, nos pidieron, el esfuerzo máximo, a compresión, o sea, el esfuerzo máximo, a compresión, ¿dónde está? Ya lo vimos, está en la parte más alta, o en el extremo del perfil, ¿verdad? Acá, me están pidiendo el esfuerzo, acá, ¿sí? Entonces, ¿la distancia cuál sería? La distancia sería, pues, todo lo que mide, menos el eje neutro, que es, la distancia desde acá, hasta el eje neutro, ok, en nuestro caso, pues sería, 30, ajá, ¿cuánto mide esto? 30, y 30, 60, serían 60, menos 25, 23, ¿verdad? Ok, ajá, a mí ya me dan el esfuerzo, a mí me dicen que el esfuerzo es 5,62, el problema a mí me está mandando a calcular P, pero ¿cómo puedo yo saber P? Si yo sé cuánto vale el momento, porque recuerden que lo que yo estoy haciendo en el diagrama, es el momento flector, si yo sé el momento, yo pudiera igualar y hallar a P, ¿verdad? Entonces, eso es lo que procede. Entonces, voy a sustituir esta ecuación, momento es mi incógnita, C, yo ya se los expliqué, ¿verdad? Sería la distancia, 60, menos el eje neutro, 60, menos 25.23, coloqué 10 a la menos 3 para llevarlo a metros, ¿verdad? Ajá, entre la inercia, la inercia también ya se las expliqué, ajá, lo llevé también a metros, a la cuarta, ¿sí? El valor, ¿sí? aquí creo que, ok, lo llevé metros a la cuarta, y, y entonces buscamos como incógnita el momento, ¿no? ¿estamos? Ok, allá va, aquí creo que es, aquí, bueno, aquí no es menos 8, sino es menos 12, ¿no? Porque estoy llevando de milímetros a la cuarta, por metro a la cuarta, entonces sería 10 a la menos 3, pero lo llevo a la cuarta, sería menos 12, ¿no? El cálculo sí está bien, ¿no? Solo que aquí en vez de colocar, en lugar de colocar 12, coloqué 8, ¿no? Para que lo tengan presente. Ok, si despejo el momento, me da 602, coloqué aquí 10 a la 9, para colocar los newtons metros cuadrados, si despejo el momento, me da 60,208 newtons metros, ok, ya tengo casi gran parte del problema solucionado, ¿no? Bueno, conociendo el momento, tengo que irme de nuevo a mi diagrama, fuerza cortante, momento flector, ¿no? Ok, ajá, aquí entra, aquí entra en juego lo que les hice insistencia hace, hace un tiempo, ¿no? Que yo no estaba seguro si aquí, o este era el mayor, ¿no? Ok, ¿Qué se hace acá? Aquí hay que tomar el momento mayor, es el que corresponde a ese valor, el momento máximo corresponde a 60,208, que fue el que calculé. Ajá, yo ante la duda, voy a hacer la prueba con los dos valores, la prueba con este y la prueba con este, y el que me resulte la mayor P, será el valor, ¿no? Entonces, igual, el momento es 60,280, entonces, 60,208 tiene que ser igual a esta expresión, vamos a probarlo primero con eso, entonces, le quito el menos, ¿sí? Valor absoluto, o le pueden dejar el menos, pero entonces también tengo que poner acá el menos, ¿no? Relativo, ¿no? Sí, despejamos acá el valor de P, y nos da 33 kilonewton, ok, voy a hacer la prueba con la segunda expresión, 28P entre 11, 480, hallamos, aquí me da 23 kilonewton, entonces, estábamos en lo cierto, así va la viga, pero ante la duda es mejor plantearse la interrogante, entonces, por lo tanto, el valor de P es 33,000 kilonewton, ok, entonces, de esta manera, estamos cubriendo el objetivo de estudiar los esfuerzos normales en una viga, ¿no? Tenemos que también en los diferentes videos, también está calcular el esfuerzo cortante de una viga, vamos a tratar también de hacer una videoclase sobre, esfuerzo cortante, y el trabajo pendiente que hay de los perfiles de, de la viga, de los perfiles, sí, los perfiles comerciales, les mandé a calcular, bueno, poquito extenso el ejercicio, pero bastante funcional, bastante completo, aplíquenlo, practíquenlo, esta es la modalidad, de repente, en vez de una carga triangular, es una carga cuadrada, pues de repente el ejercicio tiene las dos, triangular y cuadrada, pero en estos lineamientos es que trabajamos, un gusto de siempre, sigan pasándola bien.